Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Modding Warfare 3, mapa de Sea Town Vamos a jugar con esta querida MP5, ya sabéis, una MP5 que bueno, pues... Ay papi, ay papi, la que te acabo de hacer yo ahí, vamos, que me acabo de quedar... Anodadado, anodadado, aquí tiene que haber gente porque creo que estoy escuchando gente No me lleve... llamarme mentiroso, va a entrar aquí seguramente y me va a reventar la cabeza Va, está allí, vale, 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 vale ¿A vosotros? ¿Le he hecho daño? Está ahí Bueno, el tío no se movía, eh, el tío hijo puta Pero ¿por qué la gente no se mueve, tío? Ah, ah, what, que había otro por ahí, tío, no lo he visto Ostras, no lo he visto para nada, eh, o lo digo de verdad Uy chaval, ya te llegas a comer esa... What? Pero ¿dónde estaba ese hombre que no lo he visto tampoco? Pero bueno, aquí ¿qué pasa? ¿Que son invisibles o qué? O a ti te va a caer, compañero A otro lado por culo Tío, aquí la peña parece que desaparece o algo, tío, en serio Pero de verdad me está... A los dos, papi, a los dos Fuera Madre... Hay otra gente, llore Vale, nadie Es invisible, tío, no me jodas, coño Es puto invisible de los huevos, tío, el nota Tío, estaba súper rayado, tío ¿Qué coño pasa aquí? Claro, no lo voy a ver, tío, si es invisible Me cachin, tío, tío Claro, y está todo rayado Eh, ¿qué va a jugar? ¿Cuál es B5? Uh, partidita empezadita, papi Bueno, 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 bueno Este tío en MST, tío, se está poniendo las botas, el cabro ¡Hombre! ¡Vale otra vez de nuevo por aquí! ¡Hombre! Este hombre de las MOAB El chico MOAB le llaman a este hombre El chico MOAB Le da igual, no le importa nada Se saca MOAB por doquier Esa piña va muy bien ¡Oh, qué lástima, tío! Eso iba a hacer bastante, bastante daño Esa piña creo que va bastante bien Te puedes morir, ¿sabes? Está todo tu rollo, ¿sabes? ¡Oh! ¡Voy a tirado, papi! ¡Qué tiratito, papi! ¡Qué tiratito! ¡Qué tiratito! ¡Qué acabo de dar, Dios mío! Un momentito Un segundito No, pero no Se han matado Estas gente son unos matados De la vida Estas gente son unos matados De la puta vida Que no sé por qué puñetas Van por aquí Yo, tío, por la espalda ¡Qué casualidad, coño! ¡Qué puta casualidad, tío! Esto no será tonto, ¿no? Va, qué suerte tienes, tío Porque vas con el chaleco de mierda, ¿sabes? Si no, te hubieses reventado la cabeza Si no, te hubieses reventado la cabeza A los dos A los dos Por cierto, seguimos jugando con el MP5, ¿eh? ¿Me acaba de tirar una turbidora a la cabeza? ¿O...? ¿O yo lo he soñado? Sí Aquí me van a matar Seguramente Buf, por favor Un poquito de distancias largas Exacto ¡No, hostia, tío, cabrón! ¡Qué perro! Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien ¡Hombre! Ese hombre... ¡Bueno! La técnica de la acampada, tú Oye, ¿no lo ves? Guau, tío, ¿no lo veías? Me joda Mira, mira, mira Y era el hacker El hacker VUVS Hacker 2 Versión 2 ¿Qué digas? Vaya fatiga de nota, tío De verdad Tío Eres muy pesado, ¿eh? Tío, por favor Deja de campear ahí, puñeta Deja de campear ahí Porque es que no te hace ningún pie En serio Eres un fatigoso Eres un fatiga Eres un fatigoso Estoy súper toco de vida Que está ahí El hijoputa está ahí Un momentito A ver si... Vale, lo han matado Un momentito Y me mata Me mata a mí Me mata a mí, el hijoputa A tomar por culo Hay otro, creo Uy, yo iba a dispararte Muerto Ah, mira dónde está, tío Vale, vale, vale Tío, ¿cómo revintan tan rápido Los helicópteros, tío? No entiendo Que tienen ya los cohetes preparados Supongo, ¿no? Porque muchas delitas Eso, tío Dios mío De mi vida Qué agresividad Sobre mi persona Por la espalda Otra vez Por la espalda Eso para allá Y ese hombre, tío No lo he visto Oh, es que no lo he visto Ni muerto La MP5 Esta, chavales Por cierto Así como dato ¿Sabes? Así un dato importante La verdad Es bastante mala Muerte ya, tío Ay, por aquí Bien, todos por allí Un segundito Por favor Un poquito, papi Un poquito ¡Qué raro! Otra MOA Se saca el hacker Crack ¿Qué máquina eres, tío? Eres una fiera Eres una auténtica fiera Y otra MOA Que se saca el chico 27 Bueno Se pone ahora con 20 y pico 33 Eres una máquina De sacarlo MOA Tío Yo, la verdad que Soy fanático tuyo Porque el hacker No para de sacarse MOA Simplemente se saca MOA 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 Y más MOA ¿Sabes? Eso es así Eso lo sabe tal que apunta Pero bueno Si ese chico Es feliz con las MOA Pues nada Le ganen por culo Este es gigampeando Por cierto He matado a uno con la piña He matado a un chavalillo Con la piña Pobrecillo Este tío está apuntando Desde hace 300 puntos años Miren, miren, miren Miren cómo me sigue Miren, miren cómo me sigue Miren cómo me sigue Sí, señor Eres el fucking crack De este juego Eres una máquina De matar Eres Aco Bueno, pues este hombre No sabía ni que estaba aquí Tío Yo Estoy siendo un poquito El canelo Pero este tío Es que me toca Lo que viene diciendo Los cojones Bastante, bastante fuerte ¿Sabes? Y a otra mini Por aquí Le voy a dejar Algo más coativo Compañero Que yo sé que tú Las quieres No las pillas Pero vamos Le falta poco Hola ¿Qué hay otro? Nadie ¿Te imaginas que mató a los hackers? Tío, estaría guay Es matarlo Pero obviamente no lo voy a matar Obviamente no lo voy a matar Qué casualidad Que tiene esta mierda Madre mía Cuánta gente hay ahí, tío ¿Por qué coges esta bandera? Si esta bandera es una mierda No entiendo Yo no entiendo nada Con esta gente Momentito, momentito Voy a calentar esa piñita Que yo creo que tienen ganas Vaya hombre, nos quieren Nos quieren comer De esas piñas Me cargo a este Pensaba que por aquí Había otro más Mira, estoy yendo De la huerta A ver si se dan cuenta o no Esa es una mierda De que cojamos la bandera Puñete Hola, encantado Dios mío ¿Vamos a ganar la partida? No puede ser, ¿verdad? Sería todo un milagro Sería todo un milagro Está por aquí Y quitar el otro ¡Está malde! ¡Claro que sí, malde! ¡Hacker VS Bulls! Oh my goodness Partidazo La verdad Mira a esta piña Mira a esta piña ¡Oh, me lo cargo! ¡Me he cargado al hacker! Me he cargado al hacker Me lo cargo tal vez por segundo ¿Ves? Esto es amazing Bueno, sí ¡No! ¡Mierda! Se pica, se pica Y el que se pica Pues eso Tira, mátalo, coño ¡Oh! Bueno, ¿de dónde ha tirado? ¿El C4 que le ha tirado desde Monte Quinto? ¿O qué, compañero? ¡Madre mía! El C4, por favor Que C4 Ni Michael Jordan Hace eso Bueno, Michael Jordan Si lo hace Está mejor Te acabas de comer Un cohete Que Que más dolió hasta a mí, chaval Así te lo digo Ese cohete Más dolió hasta a mí Literalmente Obviamente no voy a coger la bandera Vamos a coger la bandera Estaría bien Estaría más Suculenta Cogerla Que nadie Oye, si la cogéis ahora Vale Grache Obrigado Vaya, hombre Que no quiero coger la bandera El truco del no te he visto Y termina la partida Victoria 35-21, chicos Con el puto hacker Come Lo que viene siendo Todo la poronga Aunque talla se ha sacado 61 A bajar No me importa Porque te hago La última kill Así que chicos Espero que os haya gustado Compotéis el vídeo Comentadme lo que me ha parecido Y por cierto No utilicéis tampoco Porque es una auténtica Mierda Chicos Hasta el próximo vídeo Adiós Im car jingle Tiene que haber Tipo Importa Tiene que haber